El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza la información económica en CB Noticias. Los gremios empresariales de los departamentos de Atlántico y Bolívar presentaron dos propuestas al Gobierno Nacional en un esfuerzo por garantizar la sostenibilidad de la concesión de autopistas del Caribe y asegurar la construcción y mantenimiento del vital corredor de carga que enlaza a Cartagena y Barranquilla. La concesión fue diseñada con el propósito de mejorar la conectividad entre los dos departamentos a través de la intervención de 253 kilómetros de la vía La Cordialidad. Hasta ahora no se ha logrado alcanzar su cierre financiero y por lo tanto el Ministerio de Transporte decidió entrar a revisar el contrato. Ante esta situación y por temor a que el contrato se suspenda y la obra se paralice, los gremios piden que se contemple revertir el reciente aumento del 150% en la sobretasa destinada al Fondo de Seguridad Vial Fosevi que se aplica en todos los peajes del país y que ha generado preocupación entre los usuarios. Ante esto, el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda, junto a los gremios de Bolívar, pidió al Gobierno reversar el incremento del 150%. Hace unos meses el ministro Camargo anunció que ese proyecto iba a liquidación, cosa muy preocupante porque los peajes siguen ahí o seguirían ahí aún en cabeza del Gobierno Nacional, es decir, en vías, y sabemos todos cómo están las vías nacionales cuando las opera en vías. Entonces volveríamos a una cordialidad sin un mantenimiento adecuado porque esos recados de peaje que se pagan en esas casetas van a una bolsa nacional y no necesariamente se invierten en los peajes. Por eso proponemos dos cosas. El primero, que se reverse ese incremento que hizo el Gobierno Nacional del Fosevi, que es el Fondo para la Seguridad Vial, del 150%. Estaban 200 pesos, subió a 500 pesos. Los hogares recortaron sus gastos en el mes de marzo, según afirmó Radar. De acuerdo con la consultora, el gasto real de los hogares regresa a terrenos negativos, pese a que la inflación continúa su lento camino de reducción. Luego de presentar dos meses de crecimiento, el gasto de los hogares colombianos cayó 0,4% para el mes de marzo. En términos generales, llegó a 83,9 billones de pesos, indicó la consultora Radar. Esto quiere decir que los hogares colombianos volvieron a ser más cautelosos y recortaron su gasto en el tercer mes del año. Según la consultora Radar, entre subidas y bajadas en el mes de marzo, vuelve a mostrar un cambio en la tendencia, pues luego de un breve respiro con dos meses de recuperación, el gasto real de los hogares regresa a terrenos negativos, pese a que la inflación continúa su lento camino de contracción. Camilo Herrera, fundador de Radar, indicó que para el tercer mes del año, el 70,24% de los hogares fue financiado por salarios, rentas y subsidios, entre tanto que el 21,46% porta rejeta de crédito y débito y un 4,25% se le atribuyó a remesas. Con el objetivo de salvar a miles de familias productoras de leche de todo el país, a las que no les compran sus productos debido a los grandes inventarios de leche en polvo y derivados lácteos y a otros factores de mercado, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, afirmó que se activó el Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y Sus Derivados. El comité directivo de ese fondo aprobó la puesta en marcha de un programa de venta de leche en polvo, quesos madurados y frescos y leche ultrapasteurizada, por lo cual se asignaron 4 mil millones de pesos para compensar las ventas. En el año 2026 el TLC, vamos a tener cero lancel, importante y para analizar es que para esa época puede entrar cualquier cantidad de leche de los contingentes europeos y Estados Unidos, etc. Hoy en día, con base a los altos inventarios que tenemos en nuestro país, no ha llegado a ingresar el 100% del contingente que pertenece al TLC del año 2024. Entonces la situación es bastante delicada y el campesino hoy quiere que el gobierno los mire, le dé la mano, le entiende la mano, porque que va a ser de esos campesinos que su día a día y su labor en todo el tiempo ha sido el campo, la cría de animales, la cría de sus vacas y el ingreso por el resultado que es la leche para ellos. El dólar abrió arriba de 3 mil 900 pesos a la espera de cifras del Producto Interno Bruto en Estados Unidos. El precio del dólar en Colombia para la jornada de este miércoles 24 de abril inició con un promedio de 3 mil 929 pesos, lo que significó un aumento de 19 pesos frente a la tasa representativa del mercado que para hoy se situó en 3 mil 910 pesos con un centavo. El dólar abre a la espera de los resultados de Meta y Ford y para mañana jueves es el día grande de la semana con la publicación de los resultados de Microsoft, Alphabet e Intel. Las cifras del Producto Interno Bruto estadounidense y los datos del gasto en consumo personal de marzo, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal que se publicarán estas semanas serán cruciales para el dólar y para los intentos de los inversores de cavilar la trayectoria de la tasa estadounidense. Héctor Carbonell, director ejecutivo Capítulo Norte de la Cámara Colombiana de Infraestructura, entregó el reporte de cómo avanzan las obras de infraestructura en Barranquilla y el Atlántico. En materia vial, las dos concesiones que conectan a Cartagena con Barranquilla, cada una con sus situaciones particulares, en el caso de Autopitas del Caribe, tratando de buscar la manera de evitar una liquidación anticipada, en el caso de la ruta costera, pues, atendiendo el tema de valorización que se ha presentado sobre ella y la posibilidad, obviamente, de que esa inversión o ese cobro de esa valorización sea invertida en el mismo corredor. En relación al aeropuerto de Barranquilla, pues, como obedores del contrato actual del aeropuerto, estamos haciéndole mucho seguimiento a los compromisos y a los puntos estratégicos que deben ser la transición entre la ANI y la Aerocivil para que, de alguna u otra manera, el aeropuerto de Barranquilla siga operando sin inconvenientes. Resaltar de manera importante la doble calzada entre Barranquilla y Ciénaga, la concesión que ya está en preconstrucción por parte del contratista, que fue contratada por el Departamento de Magdalena, es una de las, para nosotros, una de las noticias más importantes en materia de infraestructura de transporte, junto con la construcción de los viaductos, que, en ese sentido, el mensaje es atender todos los requerimientos ambientales que hoy están siendo requeridos por el gobierno. Y ahora, la cifra. El DANE presentó el día de hoy los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida para el Consolidado Nacional en el periodo 2019-2023. Según el informe, en Colombia hay 18 millones de hogares en total, 52.3 millones de personas en 2023, 2.9 promedio de personas por hogar en el mismo año y 8.2 millones de hogares cuentan con una jefatura femenina.